El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Si bien por muchos años se asoció esta enfermedad con un tabú, lo que con el tiempo se ha ido modificando. Actualmente mujeres que lo padecen o padecieron y lograron recuperarse tratan de visibilizar su historia para generar grupos de contención, pero sobre todo para prevenirnos a todas sin importar la edad. Desde el periodismo joven, en virtud de la comunicación y el respeto, tenemos la responsabilidad de sumarnos a esta campaña con un informe sobre el cáncer de mama. En esta primera parte tenemos dos testimonios importantes, por un lado el de María Laura Almonacid y por otro lado el de Cecilia Garcerón. Estas dos personas nos van a contar desde su lugar cómo han podido sobrellevar la enfermedad, qué cambios han traído a sus vidas y cómo desde esa experiencia han podido ayudar a otras mujeres. También ellas en conjunto con el doctor Diego Cain recalcan la importancia de la mamografía, el autoestudio y también cuáles son los síntomas y signos principales de alarma. Vamos con la primera parte. Hola, mi nombre es María Laura Almonacid, soy empleada administrativa. Tuve cáncer a los 32 años. Normalmente surge de un grupo de amigas. Dos de nosotras atravesó el cáncer de mama y decidimos de esa experiencia difícil transformarla en algo que sirva a la sociedad y que ayude a las mujeres que transitan el cáncer de mama y que sobre todo tomemos conciencia de que el cáncer nos puede atravesar a cualquiera. En el mes de octubre, el 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. Por eso, todos en el mes de octubre llegamos este lazo rosa. Enfrente a la enfermedad del cáncer no fue fácil. La verdad, la noticia fue muy dura. Más cuando nosotros tenemos ese tabú de pensar que el cáncer es muerte. Entonces, bueno, por supuesto que vienen muchos miedos. Cualquier mujer que transcurre por esta enfermedad va a coincidir conmigo y en que el proceso no es para nada fácil. Hay que ser muy fuerte. Y yo me considero una mujer que cree mucho en Dios y que confía mucho en Dios. Y yo en ese momento dije, pongo mi vida en sus manos. Y tener sobre todo mucha confianza en el equipo de médicos que me estaba tratando, que por cierto era excelente. La mamografía es un estudio como una radiografía que uno hace al pulmón, pero solamente del pecho. Es un estudio que puede doler un poquitito porque hay que apretar la mama. Pero bueno, la mamografía nos evidencia lesiones que no podemos tocar. Lesiones que llamamos que son subclínicas. Lesiones de pequeño tamaño que si nosotros las descubrimos en la mamografía, de esa forma podemos curar el 95% de los cánceres. La mamografía es sumamente importante de hacer porque una mamografía una vez por año reduce la mortalidad por cáncer de mama. Hay que entender que en Argentina 19.000 mujeres al año se enferman por cáncer de mama. Hay que entender que una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama. Y que la disminución de la mortalidad, eso quiere decir que se muera menos mujeres por cáncer de mama, dependerá de la realización de la mamografía anual para poder detectar tempranamente ese tumor, poder extirparlo y de esa manera curar arriba del 95% de los cánceres de mama. ¿Qué mensaje les dejaría a las chicas, a las mujeres de hoy en día? Que se cuiden, que se prioricen, que prioricen su salud, que se realicen un autoexamen mamario, que conozcan su cuerpo, porque si conocen su cuerpo va a ser más fácil detectar cualquier cosa extraña. No toma más que cinco minutos, dediquen un día de un año para realizarse los controles y así evitar todo este proceso de enfermedad. Es fundamental tener claro los signos de alarma del cáncer de mama. Y para eso lo principal es conocer nuestras mamas, hacer lo que se llama el autoexamen mamario, por lo menos una vez al mes, se recomienda lejos del periodo, en la ducha, frente a un espejo sería ideal, para poder ver si tenemos algún tipo de enrojecimiento de la piel, algún tipo de bulto que se pueda ver en la piel, algún tipo de retracción del pezón, siempre es bueno comparar las dos mamas, las dos mamas suelen ser simétricas, de esa forma puedo hablar. Pero yo tengo que conocer mis mamas, así de esa forma detecto si hay alguna anormalidad. Bueno, esta primera parte nos hace dar cuenta de la magnitud que tiene el cáncer de mama, y sobre todo como a través de una mamografía, a través de una detección temprana, se puede salvar una vida. Cabe destacar que gracias a este grupo y movimiento No Lo Lamentes y a nuestra universidad, se ha podido llevar a cabo la campaña Octubre Rosa, que consiste en que graduados, estudiantes y otras organizaciones, participen en la realización de actividades para tratar en profundidad y de diferentes áreas, el tema sobre el cáncer de mama. De esta forma se genera una amplia difusión y una amplia concientización. Todo esto transmitido en vivo, a través de la fanpage de Graduados Mular, como lo fue la charla del pasado martes 13, y toda la serie de actividades que aún quedan para el sábado 17, lunes 19 y miércoles 21 de octubre. En redes se ha visto también que hay salones estéticos que han colaborado con No Lo Lamentes, como en el caso de Ulises Nahum, por ejemplo, haciendo énfasis principalmente en esto, que donar pelo sirve para la confección de pelucas para las mujeres que transitan la enfermedad y se encuentran en quimioterapia. Este ayudar a la femeindad, el saber qué grupo de mujeres debe realizarse la mamografía y dónde, y qué significa vencer el cáncer, es lo que verán en esta segunda parte del informe, con un mensaje final crucial para todas nosotras. Nosotros en No Lo Lamentes tenemos un tema muy en cuenta, que es la femineidad, que es una de las cosas que más se ve atacada al momento de atravesar la enfermedad. Como necesitamos estar con más autoestima, en No Lo Lamentes te damos varios tips de cómo poder sobrellevar esta enfermedad, desde tips estéticos, desde terapias alternativas, y el nuevo vivo, que va a ser el 16 de octubre, el evento que va a ser virtual, van a haber profesionales que te van a explicar que vas a poder preguntar un montón de cosas. El grupo de mujeres que deben hacerse mamografía dependerá si tienen antecedentes familiares o no tienen antecedentes familiares del cáncer del mambo. Una mujer que no tenga antecedentes familiares a partir de los 50 años debe realizarse una mamografía anual, por lo menos hasta los 70 años, aunque es recomendable seguir después de los 70. Pero a partir de los 50 años, sin antecedentes familiares. Cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama, tu madre, tu abuelo, tu abuela tuvo cáncer de mama, hay que evaluar una detección más temprana en la edad del cáncer de mama. No tuve tiempo de hacerme una mamografía, porque las mamografías están indicadas para las mujeres mayores de 40 años y yo, digamos, me diagnosticaron la enfermedad a los 32. ¿Qué significó vencer el cáncer para mí? Un logro, una satisfacción. Y yo siempre digo que agradezco al cáncer. Me cambió la vida. Agradezco el día a día. Aprovecho muchísimo la vida. Disfruto muchos de mis hijos. Y feliz de poder vivirlos y vivir. Y sí, por supuesto que el cáncer de mama marca un antes y un después en la vida de una persona. Te cambian muchas cosas. Te cambia la forma de ver la vida. Te cambia la forma de enfrentarte a la vida. Uno ya no se hace tanto problema por las cosas que no... Le da el valor real a cada cosa. Disfruta de la vida. Disfruta de los amigos. Disfruta de un amanecer, de un atardecer, del vientito de la tarde. Valorás mucho cada momento de tu vida. Y así es como llegó el último día. De mi tratamiento. En donde concurrí a mi médico. Y yo venía con toda una adrenalina de un año. Que le venía pegando durísimo. Y le dije a mi médico. ¿Qué sigue después de esto? ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque estaba en Córdoba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Y vivir, Lauri. Vivir. Y es como que en ese momento a uno le cae la ficha. Las memorafías gratuitas se pueden realizar si tenés obra social en centros privados. Apos cubre con algunos requisitos, pero cubre gratuitamente. Y después en el hospital también hay tunos. Los invito a seguirnos en nuestras redes. Arroba, no lo lamentes. En Instagram y en Facebook, no lo lamentes. Así que ahí nos pueden buscar y ver los flyers de información que es muy importante. De varias cosas. Así que los invito a que nos sigan. Si bien el mes de octubre es el mes de concientización del cáncer de mama. Esto hay que extenderlo a los 12 meses del año. Entender que la mamografía detecta tempranamente el cáncer de mama. Y entender que detectar tempranamente el cáncer de mama significa salvar más vidas. Ese es el mensaje que quiero que quede. Y que entiendan la importancia de hacerse una mamografía anual. Muchas gracias. Por eso de nuevo lamentes, te queremos decir que es muy importante el autoexamen mamario y los controles anuales. Un cáncer detectado a tiempo te puede salvar la vida.